La cocina estacional Cocina estacional significa que trabajamos con ingredientes locales y de las estaciones del año y las temporadas. Nosotros en el restaurante manejamos un menú de degustación de seis o nueve tiempos. Cada quince días, veinte días o cada mes siempre entran ingredientes nuevos, tanto en el mercado o la parte silvestre también, en la época de lluvias o cuando no hay lluvias o con un amigo que es un huerto donde están cosechando, entonces de eso nos basamos. Nuestra cocina no es una cocina 100% tradicional mexicana, trabajamos con ingredientes mexicanos locales, mucho apoyo al productor, muchas flores en conserva, muchas hojas, tallos, raíces y todo eso pues es de lo que vamos teniendo en la temporada, porque siempre hay cosas que no duran mucho, entonces hay que conservarlas. Pues prácticamente mi formación fue fuera, fuera del país. Trabajé tanto en Europa y Sudamérica y después de pasar un largo tiempo, regreso y fue cuando me doy cuenta de la importancia de ingredientes que tenemos en Puebla, entonces de ahí surge la idea de trabajar con las temporadas. Bueno, es un camino ya largo, llevamos alrededor de casi tres años trabajando, investigando, viajando por la parte de Puebla, trayendo ingredientes, conociendo productores, artesanos. Pues tenemos un chayote espinoso, bueno, grisos también le dicen, ahorita que es este mes de agosto, bueno, empezaron el mes de agosto, empieza la temporada de chayotes. Entonces, también tenemos una masa, una masa de maíz que lleva bastante sal y ceniza. Recogemos todo lo que es la ceniza, la agregamos en la mezcla de masa, sal y un poco de agua. Entonces, lo que hacemos, cubrir bien todos los orificios que puede ir a tener, de eso va a ir directamente a fuego, entonces se va a hacer una costra y se va a cocinar adentro. ¡Suscríbete!